Tengo una sensación. De que hablaron que tienen un dato, que claramente saben o tienen alguna participación. Eso es inequívoco. Pero por eso, Carmelo, no sé cuál es tu sensación, porque digo, vi la familia y no los vi apesadumbrados, no sé cómo decirte, era otra cara, la del hermano mayor. Ahí está, mirálo. Fíjate, esa cara, ahí. ¿Algo pueden saber y les piden no difundirlo? Vos sabés que el procedimiento, y el doctor lo sabe muy bien, una cosa es investigarlo en la Fiscalía Local y otra cosa es investigarlo o declararlo en la Fiscalía Federal, porque la Fiscalía Federal lo tiene que transportar y declarar en la sede, cuando ellos lo hacen en el pago chico, van a la casa o van a la comisaría. Esto es diferente. Acá alguien le pudo haber dicho, estamos investigando algo que puede dar sus frutos. ¿Esto qué quiere decir? Que si vos empezaste a analizar los teléfonos, que esto lo podían haber hecho mucho antes, porque cuando vos no tenés recursos en el pago chico, lo tenés que mandar a la Gendarmería o lo tenés que mandar a la Justicia Federal. Esto está claro. Acá se perdieron 14 días o 13 días de algo que se podía haber evitado. Ahora, le pudieron haber dicho, tenemos algo firme de que sabemos por qué alguien declaró, por qué nos dijeron, por qué sabemos con certeza o por qué vamos a llegar a un lugar donde nos pueden dar una pista concreta de lo que pudo haber pasado o de lo que puede estar pasando. Yo no creo que el optimismo sea lo que esté reinando en este momento. Lo que digo es que cuando vos te encontrás con alguien que te dice, te da la esperanza o la posibilidad de que puede llegar a tener algo, o nada. Bien, estamos en vivo en directo con vos, Kike. Estás en la puerta ahí de la Fiscalía en Goya. ¿Qué fue lo que sucedió a raíz de la salida de la familia de Loan? Bueno, yo te decía que es muy difícil. Hubo un grupo de gente que incluso trató de ingresar a la Fiscalía. No sé con qué fin, si a decirle algo al fiscal o algo, la cuestión es que hay mucha gente que vino a pedir justicia por otros casos también que sucedieron en Goya, en distintos lugares de la provincia, por ejemplo, de desapariciones de gente, de distintos ámbitos. También le dejaron a nuestro camarógrafo una carta acá que se la pusieron en el bolsillo. A ver, yo voy a tratar de mostrársela a ustedes porque estas cosas pasan acá. Los pedidos de justicia. Está el hijo también de la señora que desapareció hace algunos años acá en Goya después de denunciar que vendían hijos justamente acá en esta localidad. Nos dejan esta carta a nuestro camarógrafo de una mujer que hace 35 años le vendieron su hijo también. Una carta que nos dejaron acá y salió corriendo la mujer que se la dejó en el bolsillo. Hay muchas cosas acá en la provincia de Corrientes que aún no se saben. Por eso el enojo de la gente que trató de ingresar a la Fiscalía para que también escuchen sus casos como el señor que está acá que perdió su hijo. Vos perdiste a tu hijo también. Sí, mi hijo, sí, sí. ¿Cuántos años tenía tu hijo? Bajá porque no se te ve la cara. Sí, 31. ¿Hace cuánto desapareció? Y 2018, en agosto hace 6 años. 6 años que se desapareció. ¿Qué se supo de él? ¿Desapareció? ¿Se lo tragó a la tierra? Un día salió de la casa, no volvió y eso es todo lo que tenemos. Es increíble. ¿Y tu mamá también? ¿Qué es? ¿Tu mamá desapareció después de hacer una denuncia? Sí, decime. ¿Y qué son? Buenas noches. Agradezco mucho por el espacio. Ella es mi mamá. Recién estábamos con la bandera y demás. Bueno, más que nada quería acompañar a la familia porque sé por el dolor que se pasa. Es que es eso. Es terrible porque cuando ocurren irregularidades, por los problemas a veces del accionar, de la falta de sentido común, el dolor es horrible. Es inmenso. Me iba a costar hablar. ¿Qué te parece? Mamá desapareció hace 3 años y la gente es la que te da el sostén de la cabeza porque... Por eso yo me presento acá porque la primera manifestación que se hizo al tercer día de mamá tomó otra relegancia el caso. Empezaron a tomar con más seriedad y esa primera manifestación me permitió ver que había irregularidades en la hora de accionar, en activar un protocolo. En buscar una cámara que estaba a una cuadra, a una cuadra donde salió mamá, no la tenían y yo la tenía en el bolsillo. Ahora, Kike, evidentemente, fíjate cómo el caso, cómo la desaparición de Loan movilizó a toda la Argentina y despertó. Ahí hay gente que le pasó, como a la familia de Loan, que un mal trabajo desde el principio de investigación terminó en muchos casos inconclusos. Ahí volvemos con vos, Kike, porque la verdad que es impactante esto. El hijo que está buscando a su madre hace 3 años, un padre que busca a su hijo hace 6 y todo por el mal trabajo policial desde el punto cero de investigación. Ahí estamos con vos, Kike. Bien, Kike, ¿qué es lo que va a suceder con respecto a esto entonces? ¿Qué es lo que tiene que hacer la justicia para tratar de dar con Loan? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sí. Es político, pedir ayuda internacional. Porque ya lo está, ustedes son periodistas, lo acaba de decir Diego Moranzón recién, que va a ir a la frontera. ¿Dónde piensa que está? ¿Que está en Argentina? No, claramente, a mi entender, por este punto de vista y por la mecánica de este tipo de delitos, está en otro país. Para mí, en Paraguay. Para mí tienen que pedir ayuda internacional, más allá del pedido de Interpol y demás, pedir ayuda y dar a publicidad, como está en Argentina, en los países limítrofes. Doctor, creo que es importante inmedular los teléfonos, los posicionamientos globales, el entrecruzamiento de antenas, el análisis de la apertura de los chats de WhatsApp, el intercambio de mensajes que hubo entre las personas que están detenidas e incluso las presuntamente sospechadas. Es vital para poder direccionar o posicionar e identificar dónde puede estar Loan. Claro, absolutamente. Ahora, evidentemente, yo quiero ir al tema del comisario porque esta gente que está ahí apoyando a la familia de Loan, muchas de esas son familias que perdieron a familiares, que desaparecieron y que no los encuentran por investigaciones nefastas, como fue la principal etapa con Loan. Ahora, vamos al comisario Maciel y el primer testigo que pone a Maciel en esta situación en la cual ya era un desastre como comisario. Armando, en lo que veníamos con el otro caso de donde lo relacionan a Maciel y que tiene que ver su manejo con los diferentes puntos de poder. Su manejo con la noche, porque había una situación de un boliche, su manejo con el tema de la droga y su manejo con una cuestión de la justicia, porque lo apuntaban por un tema de abuso. Bien, ahora, esto es lo que sucede con respecto a esa situación. Esto, dale. Armando Jara fue pareja de Griselda Blanco. Griselda Blanco era una profesional del periodismo aquí en la provincia de Corrientes. Más precisamente, lo ejercía en el centro de la provincia, en Curuzú, Cuatiá. Y es allí donde conocieron al comisario Maciel y de pronto donde comenzaron las denuncias. A ver, Griselda Blanco, más allá de ser comunicadora social, era la voz del pueblo. Y esa es la función que ejercía, no solamente en Curuzú, Cuatiá, sino en poblaciones aledañas incluso. Ella recibía permanentemente denuncias. Y, Jara, ¿eso le costó la vida? Sí, a mí no me cabe duda, y mi sospecha es muy fuerte, de que a Griselda Blanco la mató la mafia, y a la mafia que ella venía denunciando, que nosotros veníamos denunciando ya hace tiempo que en la provincia de Corrientes, que, bueno, lamentablemente, estarían involucrados políticos, comisarios, bueno, la parte del Poder Judicial también, que liberaban el tema del narcotráfico, el tema de trata de personas. Y, bueno, Griselda Blanco, en el año 2022, este comisario Maciel, que hoy está detenido, Bueno, yo ya estaba dando a conocer un hecho de supuesto caso de abuso sexual, que habría, ¿no?, era protagonista, aparentemente, de esta persona, con un agente, ha sido policía también, que estaba a su cargo. Una agente, una subalterna, de la policía de Corrientes. Exactamente. Esto ocurrió en el año 2026, y Griselda daba a conocer allí, a través de sus redes sociales, y lo increíble era que a esta chica, la víctima, lo apartaron del cargo, y a él luego, con el tiempo, era su comisario, lo ascendieron a comisario. O sea, esto se vive muy seguido, ya hace años. ¿Lo premiaron? Lo premiaron, exactamente. Y luego lo trasladaron, sí, 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 claro. Y luego, exactamente, y luego lo trasladaron aquí, a esta localidad. Griselda dijo, había dicho, había anunciado que le iban a matar, había dicho, a mí me van a matar, y el responsable va a ser el comisario. Bueno, aquí, exacto. Chicos, aquí Armando Jara los está escuchando, y está dispuesto, obviamente, a responder a las preguntas que ustedes le hacen. Claro. Armando, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, yo recuerdo el tuit de Griselda sobre Maciel, y también una denuncia por una supuesta mala praxis de una compañera de ella, de una conocida, por la cual también tuvo mucha repercusión. ¿Qué otros casos investigaba ella? Bueno, ella constantemente daba nombre de varios comisarios, porque ella recibía informaciones, había en distintas localidades, como Mercedes Sauce, Montecaseros. Además, Montecaseros venía denunciando varias maniobras, que luego, después que la mataron, explotó esa localidad, porque la misma población salió a pedir justicia, digamos, a pedir por hechos vandálicos, hechos de robo, mejor dicho, hechos violentos de robos, que ocurrían en varias oportunidades, oportunidades, ¿no?, muy seguidos, allí en zonas rurales. Y, bueno, ella sí, ella fue amenazada, es más, le planificaron prácticamente, ¿no?, estaban esperando el momento oportuno para matarla, porque un padrastro de ella, que fue policía, después se retiró, le había comentado otro policía, que le diga a Griselda que tenga cuidado, que la andan buscando para matar. Ahora, Jaga, le voy a hacer una pregunta, porque lo interesante es cómo termina todo esto, termina con el tipo que está supuestamente acusado, va, condenado por haberla matado a Griselda, con un juicio a prueba, abreviado, digamos, increíble. ¿Cuántos años va a estar ese señor preso, supuestamente? Bueno, ocurrió un año, fue el 20 de mayo, ¿no?, el asesinato de Griselda Blanco, hay un imputado, Darío Holvencín, que era dueño de un boliche, bueno, y todavía, punto aparte, se llamaba el boliche exactamente donde se presumía que había trata de personas, había varias cosas oscuras así, que toda la población, la ciudadanía, también se decía, había, no hay... Pero para, pero no tiene una condena a 20 años de prisión. Me dijo la abogada de Griselda... ¿Es que es la causa todavía? Me dijo la abogada de Griselda que tiene 7 años de prisión, o sea, fue su prueba en un asesinato. ¿Y en Risoria? Es una locura, o sea, no sé si, evidentemente lo va a permitir el código corriente, pero es rarísimo que vos reconozcas un asesinato y vas a 7 años preso. ¿Le podemos preguntar a los abogados también ahora? Sí, no, no. Bueno, están pidiendo un homicidio, como un caso de homicidio simple, una locura. A ver, para, para, dame un segundo, a ver... Hay una prórroga ahora. Jara, dame un segundo, por favor. Sí, a ver, Leo, Laura. El fondo es el código penal que nosotros tenemos a nivel nacional y federal, que es en toda la República Argentina. Sí, por eso nuestro... Y el deforme al procesal. Exactamente. Esa es una facultad delegada a cada provincia. Entonces, corrientes no va a tener el nuestro, el de Cava, ni siquiera también el de Provincia de Buenos Aires. Sí, Leo. Así es. Y dejame aclararte algo. Dale. Está la ley de víctimas, la ley de víctimas es nacional. La ley de víctimas lo que requiere es que el fiscal, antes de cerrar cualquier juicio abreviado, tiene que comunicarse con la víctima y preguntarle su opinión. No es vinculante. Último momento. Brutal giro en el caso Loan. Los principales sospechosos de la causa. Bueno, y acá evidentemente lo que hay que entender, Fede, es quién es quién a 14 días de la desaparición de Loan y después de que la familia hace minutos nada más, por primera vez fuera convocada de manera completa a la Fiscalía para declarar quién es quién acá. A ver, quizás el nombre, junto con el tío de Loan, el más importante, hablamos de Walter Maciel, el comisario apuntado. Y vamos a repasar parte de su nefasta trayectoria, porque tiene una denuncia por una compañera, por una causa de abuso en el 2018, lo que contaba recién el testigo, y ambos prestaban servicio en la policía, en la zona de Montecaseros, donde vino trasladado hacia la zona de Nueve de Julio. Algo insólito que pasa en la policía, te mandás una macana, por decirlo así de una manera educada, y no es que perdés tu trabajo, te trasladan a otro lado. Pero te trasladan y se traslada el prontuario, y el pueblo lo sabía, la gente lo sabía. Pero siguió siendo el comisario, no es que lo hacía otra cosa. Y algo acá que está fallando. Pero sigamos, y sigamos comentando quiénes son los principales acusados de esta causa. Mirá, mientras tanto, digo, tener un comisario que originalmente tenga otras denuncias, digo, ¿la causa hace que vaya a punto muerto? Te cuento cómo es. Hay un principio constitucional, que lo habrás escuchado, Mariana, que es que todos somos abogados hasta que se declare lo contrario. Mientras que se está investigando, es inocente. Tiene que tener una condena firme, y después recién ahí pueden vincularlo, demás queda a disposición, cobrando el sueldo normalmente, sin ningún tipo de cuento. Doctor. Como dice el colega, la presunción de inocencia hasta que haya una sentencia condenatoria firme, le permite al funcionario público estar en ejercicio pleno de cargo hasta que esa sentencia sea condenatoria y firme. Entonces, la presunción de inocencia le permite no privarlo de ese derecho. Ahora, Asuntos Internos tiene medidas preventivas para, por ejemplo, suspender o mandarlo a alguna otra delegación de menor importancia. Pero eso son medidas administrativas que aplica el Ministerio de Seguridad. Perfecto. A ver, Carmelo, digo, ¿dónde estamos acá parados? Que hoy decide la familia, llamar a la familia completa. Digo, yo la verdad que me llevé una impresión, capaz que es porque yo quiero pensar en positivo y que haya un dato concreto sobre LOAN. Pero, ¿cuánto de hoy puede realmente hacer avanzar la causa, lo que aportó la familia? Sí, da la impresión. Pero, a ver, nosotros no nos podemos guiar por impresión, sino por evidencia o por prueba. Lo que decía recién el doctor era muy cierto. Pero, ¿sabés lo que pasa? En todo corriente se sabía qué pasaba con Maciel. Hoy a Maciel está detenido por ustedes. No está detenido por la justicia ordinaria o por la justicia local. Está detenido por la prensa nacional que buscó donde los otros no querían buscar y lo entregaron esposado porque recién ahora se animaron a tomar una decisión porque ahora está todo el mundo respaldando al pueblo de Nuevo de Julio. Antes estaban totalmente desamparados. Hacían lo que querían y como querían con estas personas. Y no era la primera vez que pasaba. Porque ustedes van a investigar ahora y estos cuatro casos que mostraron es solamente una muestra de todas las denuncias que tiene el comisario Maciel. No es esto solo. Tiene cinco denuncias de abuso que no pasó absolutamente nada por temor, por corrupción, por sospecha y todo lo más. Entonces, ahora, como todos los casos se enfrían, lo que no podemos hacer nosotros es que esto se enfría hasta las últimas consecuencias. Entonces, ahí es donde se puede llegar. Yo sostengo, como decía recién el colega, salvo que me equivoque porque lo están buscando todavía cerca del lugar donde pasaron todas estas cosas. Ustedes mostraron el mapa recién. Yo me queda la esperanza todavía de que en algún momento alguien se quiebre y diga lo que pasó. Bien. Ahora, Carmelo, ¿hay principales o hay sospechosos? Fede, ¿quiénes son los sospechosos en este caso? Hay seis detenidos y ¿quiénes son los sospechosos también? A ver, vamos a ponerle todavía, no le vamos a poner de nombre sospechoso, sospechoso, pero a Camila ayer le han incautado teléfonos. ¿Quién es Camila? Camila es la esposa de Diego Peña, que es prima de Loan. O sea, seguimos con las personas que estuvieron y fueron parte del almuerzo. Asegura que tiene una foto del nene caminando al naranjo. Esas son las fotos dentro de los celulares de Camila y de Macarena que les llaman la atención a los investigadores. ¿Una foto o varias fotos? Una foto es la del almuerzo, que esa es la que ella toma, la que no aparece ella en imagen, porque ella es la que está sacando la foto. Exactamente, pero a su vez hay una foto más de Loan siendo Camino al Naranjo, lo que puede reforzar la hipótesis de que ese camino existió o preguntarle a Camila qué hizo con las fotos o revisar el teléfono, como decía Carmelo, a ver esa foto hacia dónde fue. O por qué sacó la foto. O por qué sacó la foto. ¿Vos sacás una foto a un chico que se va caminando? Claro, pero hay que ver con qué objeto también. Ahora, todo lo que pasa en estos días también es gracias a que nos dejás mensajes, sobre todo, Belén, la gente de ahí mismo, de 9 de julio, de Corrientes, de zonas aledañas, y que están también impactados por el giro que dio la causa. Exactamente, Mariana, desde el día 1, toda la provincia de Corrientes se está manifestando para pedir por la aparición de Loan, que hoy precisamente se cumple el día 14, dos semanas de su desaparición repentina. Mirá, acá nos mandan este flyer de dos marchas multitudinarias que se van a hacer el sábado y domingo a las 15 horas, en 9 de julio, para seguir pidiendo por la aparición de Loan. La gente no va a parar de pedir justicia y pedir que esto se esclarezca. Bien, de la Rosa, hay sospechosos. ¿Qué tiene que hacer la justicia para tratar de determinar si ese sospechoso está vinculado o no está vinculado a la causa? ¿Qué tiene que hacer? ¿Son vitales en esta instancia los elementos indubitables, los técnicos, las antenas, las telecomunicaciones, los chats de WhatsApp, los informes científicos, el rastro que se ha seguido de los perros en los rodados, tanto el K como la camioneta que pertenecen a uno de los miembros, el ex funcionario a Carlos. A Carlos, que es el ex allegado Naval, y la mujer que era ex funcionaria, ex intendenta, interina. Siempre dicen en el derecho procesal están los elementos dubitables e indubitables. Y los elementos científicos, periciales, son aquellos que permiten consolidar y direccionar y complementar el tema testimonial. Estos elementos son vitales. Que intervengan las fuerzas federales de seguridad, las fuerzas auxiliares como la gendarmería y fuerzas que tienen una estructura más delicada al estudio de investigaciones criminales complejas, van a facilitar la labor. Tanto la experiencia de la jueza como también los auxiliares de justicia a la hora de investigar. Seguimos repasando uno por uno entre los seis detenidos, pero también otras personas que estaban en ese almuerzo. Fede, ¿y qué es clave en el momento de la declaración también? Exactamente. Para entender los roles y para ver si están implicados o no, si se pisan con lo que dicen, o si tienen un relato lógico y solamente fueron a una comida y no saben qué pasó después Colón, como nos pasa a todos nosotros. Macarena Peña, hija de la Udelina, la investigación sospecha que es quien puede ser quien plantó el botín en cuestión. Ahora vamos a hacer un punto sobre el botín. Esta foto la subió a las redes como una persona que está buscando un rastro y dice la que sacó la zapa. Es decir, Macarena sería la persona que sacó la zapatilla y este es un posteo de la Udelina. O sea, espera, espera, esto te digo. Ese es el Facebook o el posteo de la Udelina y ella saca la foto de que es Macarena, quien ahí en el barro saca el botín de Logan. Pero ahí te pongo una contradicción. A ver. En realidad son como tres contradicciones en una. Es que eso siempre yo dije que lo quisieron plantar como el kilómetro cero de la investigación. Exactamente. Al desaparecer el botín de Logan, vos dónde empezás a buscar? Donde quedó el último rastro del nene. Pero me voy a quedar con esta foto. Porque la Udelina dice que ella, esta es Macarena, pero la Udelina dice yo encontré el botín. Primero. Segundo, el comisario dice que él encontró el botín. Está, me acuerdo. Tercero, todo el grupo de rastrillaje de perros y que ya eran ajenos a la policía de Corrientes la sentaron a la Udelina y le dijeron 300 personas pasaron por acá. Qué barbaridad. Vos me vas a decir que la encontraste vos. Ahora, Fede, déjame preguntarle a Carmelo. ¿Esto qué es? ¿Ensuciar la causa o ponerle claridad? A ver. Claridad se pone cuando vos podés, a través de la evidencia, como decíamos recién, y en todo, más el plexo probatorio, saber hacia dónde vamos y cómo vamos. Lo que decíamos nosotros, el tiempo que pasó lo podíamos haber evitado si en vez de ser tan cerrado, tan conspípulo, la justicia correntina se podía haber abierto desde el principio, porque nosotros, en un caso como este, no podemos pensar en chiquito para después llegar a lo último que es lo más grande o lo menos sospechoso. Vos tenés que partir de lo más cruel, de lo más sospechoso, de lo peor, para después llegar al nivel más bajo. Entonces, claro, el doctor me va a decir, no, Carmelo, pero eso es un dispendio de la justicia, no se puede empezar de arriba cuando se pudo haber extraviado. No, es que en medicina, como en cualquier otro proceso de investigación y en medicina legal, vos pensá lo peor y después vas descartando, porque si vas por abajo hacia arriba, cuando intentaste hacer algo y pasaron 14 días, ya no es tarde, es un abismo, es imposible retrotraer evidencia cuando vos no tenés desde el principio un hilo conductivo hacia una investigación criteriosa y medianamente equilibrada, con sentido común y con hábito de justicia. Doctor. Mariana, siempre lo dijimos, los ojos del fiscal en la escena del crimen, en la instrucción, era la policía. Walter Maciel direccionó la investigación, implantó prueba y la fiscalía no adoptó las medidas en forma inmediata, esto dilató el transcurso de la investigación. Y en este tipo de delito, que estamos hablando de trata, raptos, el tiempo es vital para averiguar el paradero de la víctima. Sí, totalmente. No olvidemos que incluso el comisario Maciel emitió cédulas de notificación a todo el pueblo de 9 de julio y estuvimos en un programa anterior discutiendo la veracidad y los mismos fiscales en un papelón reconocieron que esas células no las habían emitido el fiscal, sino Walter Maciel. Entonces, los fiscales fueron burlados por Maciel, los pasó Maciel de un lado al otro. Bueno, es lo que sostenemos, que manipuló todo el proceso. Hay una información de último momento. Dale, vamos. Dale. Último momento. Habló Bullrich sobre el caso Loan. Bullrich, vamos a buscar hasta en la panza de animales. Ahora voy a ir con todo. Voy a ir con buzos. Voy a ir con el personal de montaña que estoy trayendo. De monte, no de montaña, de monte. Porque hay zona de monte. Voy a ir con buzos. Voy a ir con equipos radiológicos para ver si la panza de animales. Voy a ir con todo. Y sí, porque hay que ir con todo. Hay yacarés, hay pumas. Sí, sí, sí. Hay de todo en la zona. Volviendo a... Ahora voy a ir. Yo creo que la cara hasta de... Bueno, esto fue una nota que dio la ministra con Eduardo Feynman, hasta la cara de Eduardo Feynman cuando escuchó a Patricia Bullrich decir que puede buscar a Loan inclusive entre la panza de los animales. Le pregunto a todos. Carmelo, más como forense, ¿esto se puede dar? ¿Está en esta etapa de la investigación para hacer eso que dice Patricia Bullrich? Claro, pero por eso yo te decía cuando un chico desaparece sin gritar, sin dar señales de que alguien se lo está llevando de una manera terrible o cruel. A mí me resulta extraño que un animal haya tragado a un chico que puede pasar. Eso pasa con las grandes serpientes, grandes los yacarés, que en alguna medida dan indicación. Yo te voy a decir algo. En un lugar como 9 de julio, tranquilo, donde canta un pájaro y se escucha a dos kilómetros. Vos imaginate a un animal, a un animal grande que se está tragando a un chico, entre comillas. Pero Loan hubiese gritado. No lo van a escuchar nadie. No, pero es una locura. Parece un poco fantástico. Yo no estudié biología. Pero no descartado ni descabellado. Porque ese lugar que conocen muy pocas personas, conocen muy pocas personas, no es un lugar fácil. Y cuando nosotros investigamos los casos de un chico, un chico no es lo mismo que un adulto. Es mucho más riesgoso. Entonces tenés que tener más prevenciones y tenés que tener mucho más recaudo porque un chico es mucho más frágil que un adulto. Entonces, expresa paz de cualquier alimaña que se esté por ahí. Bien, Néstor. Habrá que explicarle a la Ministra que hay algo que se llama proceso digestivo. Gracias. Con lo cual irá a buscar al vientre de un animal probablemente 14 días después de ocurrido el hecho. Era mi duda. Si existe algún animal que aguante la panza el alimento 14 días. Pero hay una investigación en curso. Quique, estamos en vivo y en directo con vos. ¿Qué pasa con esa investigación, Quique? No, estoy escuchando asombrado lo que dijo la Ministra. Estamos todo el día acá y la verdad la verdad no lo puedo creer. Yo le voy a decir como conocedor también porque soy de Misiones de Paso si la Ministra encuentra en 9 de julio un yacaré me dedico a otra cosa. Me dedico a vender bollos en la calle. Es increíble. La estupidez que acabo de escuchar es increíble. Es inaudita. Aparte, yo le voy a decir a la Ministra por si no sabe que vinieron perros de rastreo que son únicos en la Argentina que si incluso un animal grande se lo hubiese tragado al chico inmediatamente lo iban a sentir y los perros iban a sentir por ejemplo que son pumas que es otro tipo de animal que quedaron rastros de huesos que quedaron rastros humanos estuvieron los mejores canes de la República Argentina. No sé si se dio cuenta o se enteró ahora. Para pasar en limpio más allá de que estamos hablando de que la verdad la declaración desafortunada de la Ministra en ese sentido es que ya a esta altura ir por esa línea de investigación no va. O sea, por eso yo insisto con esto de que hay que reencauzar la investigación. Ahora, Quique, ¿por dónde va la Fiscalía? Para ver dónde estamos parados día 14 ya empezando el día 15 de desaparición del hogar. Nadie sabe porque la verdad la cara de lo que salió la mamá la cara de la mamá del papá cuando salieron hoy es totalmente distinta chicos. La cara de Mariano el hermano cuando dijo solo gracias es algo totalmente llamativo como ustedes dicen exactamente. Yo creo que le dieron información en esta Fiscalía hoy le dieron información a la familia. Hoy realmente le dieron información a la familia después de 14 días no sé qué les habrán dicho pero la cara de la mamá la cara de Mariano cuando nos miró con una cara ya te voy a decir triste como diciendo solo gracias la verdad que le dieron información a la Fiscalía lo vamos a saber en las próximas horas seguramente los abogados van a hablar seguramente pero algo cambió algo cambió esta noche eso es lo que podemos nosotros divisar desde que estamos de la familia desde un primer momento no es lo mismo la cara de la madre o del padre de los primeros días con esta esperanza que tenían con la que tenían hoy algo cambió chicos bien ahora Fede el tema pasa también más allá de lo que dice la cara la cara de uno de los hermanos los hermanos siempre hablaban los hermanos hablaron siempre nunca el papá no la mamá no pero los hermanos siempre hablaron qué es lo que están sabiendo quizá dentro de esta causa por qué no hablan ahora le dijeron no hables más o le dijeron tenemos este dato vamos por acá yo creo que el doctor Brienne con burlando de fondo recordemos que para que los memoriosos es el abogado del papá de Cecilia de la mamá de Gloria entonces estuvo en una causa muy picante y que tiene mucha cintura también para manejarse yo creo que hubo un asesoramiento muy puntual de qué decir y qué no decir y qué iba a hablar él oí una pseudoconferencia de prensa entrando a la fiscalía y manejó la situación muy bien yo creo que es una persona que te va a decir qué decir y qué no y no nos olvidemos que hay una presión mediática de Bullrich hacia los medios entiéndase este concepto de blindaje que no sé si era la mejor palabra para usar y el otro concepto es el secreto de sumario claro que nos aplicaron a todos que en teoría no podemos acceder a nada ahora yo en este sentido y vuelvo a la teoría de la ministra Bullrich a esta altura doctor De Rosa hacer ese tipo de pericias por parte de la federal o de las fuerzas federales ¿no deja en situación de ridículo también todo el proceso de investigación? porque empezar a hablar en esos términos es dar tres pasos atrás el tema es que con tantas desproligidades irregularidades un comisario que está acusado imputado de encubrimiento como juez federal trato de recuperar los elementos de prueba que pueda rescatar por decirlo de alguna manera para reconstruir el hecho y no olvidemos una situación particular padre y madre tienen distintos abogados se constituyen en particular querellantes están hablando igual lo contó hoy perdón no es por interrumpir hoy lo contó el abogado de la mamá de Logan que está hablando directamente con Méndez el abogado del papá y que hay como una no sé si la palabra es trabajo en conjunto ustedes lo sabrán decir mejor pero hay una comunicación no es que vos con estrategia A y yo con estrategia B hay como algo en conjunto de lo que ha abierto claro que estar hablando en constante con Méndez que es el otro abogado igual también es raro para los que estudian derecho dijeron nunca vimos una cosa así es muy raro y esto abre el campo de hipótesis posibles decir que los padres se separan en dos situaciones cada uno tiene su representante legal y todas estas desproligidades llevan que por más que haya transcurrido el tiempo y los elementos que se van a periciar algunos se han vulnerado no le queda nada más que a la justicia federal de que tratar de reconstruir y recuperar la mayor cantidad de elementos como el tema de los perros de los caninos de los rastros como el tema de ADN como el tema de las telecomunicaciones para tratar de reconstruir lo mejor posible porque yo les dije que las declaraciones testimoniales son dubitables y a esta hora con todos los dichos y las distintas posiciones que tuvieron los testigos como juez federal o fiscal me sostengo sobre la prueba indubitable y pericial que va a ser la médula vertebral de la acusación y a la hora de imputar a alguien bien ahora siguen llegando mensajes Belén siguen llegando mensajes con respecto a lo que está sucediendo ahí exactamente Carlos también quería sumar respecto a la declaración hoy de la familia de Loan en fiscalía yo estoy hablando con José que es otro de los hermanos de Loan que me dice que él declara en el día de mañana que hoy declararon César, Cristian, Mariano y Alfredo mi papá y mi mamá y él se quedó con sus otros dos hermanitos que son menores cuidándolos y él va mañana a la fiscalía de Goya para declarar respecto a los mensajes estamos recibiendo muchísima información acá nos escribe una vecina que nos pide por favor preservar su identidad por miedo y lo que nos dice es yo siempre desconfíe de la familia de Loan hay que ver que parte de la familia de Loan si la paterna la materna nos dicen soy vecina no quiero dar mi nombre porque tengo miedo pero Catalina no lo quería a Loan porque decía que no era hijo de Don José era fruto de una infidelidad que esto nos lo han dicho mucho a esta versión ella lo desmintió eso lo desmintió ahora Quique quiero volver con vos porque de la declaración completa de los familiares en la fiscalía y que mañana ver la otra tanda ¿cuánto hay en el pueblo realmente esta historia de desconfiar ahora de parte de la familia y que sepan algo y no lo estén contando sobre Loan bueno hay mucho hay declaraciones también por ahí poco afortunadas del ex intendente de 9 de julio el chino Moreira o Maidano no recuerdo en este momento el apellido que circuló un audio de él hablando de una cierta infidelidad que habría tenido la madre de Loan y que desconfiaría de esto esto es lo que llevó el comentario viste que pueblo chico infierno grande la desconfianza a la familia de Loan por eso te digo este audio circuló por todos lados nos habían pasado en un momento a nosotros nosotros no lo hicimos público obviamente porque no nos preocupa meternos en la cama de nadie únicamente nos preocupa encontrar a Loan y que Loan esté sano y salvo en su casa pero son trascendidos el pueblo justamente se enojó bastante también muchos a favor muchos en contra de este audio que circuló por todos lados esto divide esto divide le quería preguntar al doctor ¿están ensuciando la causa? la causa no parte de las pruebas que hay perdieron las cadenas de custodia y están contaminadas lo va a decir mucho más el perito el botín es uno y los rastros presuntamente en la camioneta y en el auto es uno esas muy pocas pruebas hacen que después los abogados defensores a todos los imputados lo saquen enseguida y tomen la libertad para mí la estrategia que está tomando la fiscalía porque no tiene nada es son todos sospechosos claramente alguno tiene alguna participación o un conocimiento de que es lo que pasó entonces les da una pena alta 5 a 15 años de esta organización de trata a ver si alguno se quiebra y puede tener una información pero hasta hoy salvo lo que está en secreto de sumario que no sabemos nada lo único que hay es eso y esa presión que yo lo que llamo la cacería de brujas que están buscando una cabeza y no están buscando a lo han algo evidente la fiscalía está buscando está deteniendo ahora una persona que es inocente no declararía no daría su coartada su versión que las personas que están detenidas y que están involucradas en la investigación no hayan declarado si bien el derecho dice que uno goza de la presunción de inocencia de que tiene derecho uno a no declarar ahora no han declarado esto es un dato no menor a la hora de hacer un análisis racional de la imputación es que eso se lo tomo doctor porque Carlos habló con nosotros acá por primera vez una hora y media aproximadamente dijo todo aparte le preguntamos desde por qué habían llegado al almuerzo quién los había invitado a qué hora a qué hora desaparece el OAN a qué hora empezaron los rastrellajes contestó después veremos si es verdad o mentira entró en contradicciones durante la entrevista pero habló por qué no lo harían sede judicial qué está pasando ahí entonces no olvidemos que lo único que tiene validez es los dichos que advierta el imputado en el marco de la declaración del imputado tampoco nos olvidemos del intendente de 9 de julio que dijo un montón de cosas que supuestamente se iba a presentar a la justicia a preguntas de ambos de Mariana suyas y mías diciéndole que él como funcionario público tenía la obligación de presentarse ante la justicia que él dijo que iba a ir con su abogado con el abogado municipal no fue no se presentó por qué no se presentó entonces no restemos importancia a esto acá lo que vale son los dichos vertidos por los imputados en el marco de su declaración bien Quique estamos en vivo en directo con vos estamos en Goya qué dicen de la abuela la protagonista también de ese convite a lo que es todo alrededor de esa mesa claro de la abuela la verdad el 90% de la gente que vos hablás desconfía de la abuela nos llegan muchas versiones muchas historias de la pelea que tenía la abuela con la madre de Loan por eso la madre de Loan nunca iba a la casa fue yo creo que desde que se conocen fue en dos oportunidades nada más algún otro almuerzo familiar pero hasta ahí no más el 90% de la gente desconfía que la abuela sabe algo es una persona reconocida en el pueblo por sus años porque realiza vencimientos también los vencimientos esos que son típicos de la zona de oraciones con una cinta que te vencen el empacho como dicen en pocas palabras por ahí que es algo muy común acá en la zona pero bueno es conocida por eso la abuela de Loan en toda la zona estamos viendo porque vemos un movimiento ah todavía porque queda gente todavía en la fiscalía familiares no ya queda gente todavía queda gente en la fiscalía todavía y hay un movimiento y la gente enseguida se agolpa porque piensa que a lo mejor parte de la familia está en el interior quieren hablar con el fiscal hay muchos que como decíamos quieren hablar con el fiscal por alguna otra causa ya no tiene que ver con Loan pero una causa de acá de Goya o de la zona entonces aprovechan esta oportunidad como para acercarse como quisieron entrar hoy cuando salió la familia justamente esto es lo que pasa en este momento si decime los escucho bien Kike no vos estabas ayer hablabas con una persona si hablaste con un testigo clave vamos a una información de último momento y después ya volvemos con vos ahí en Goya la fiscalía de Goya último momento último momento exclusivo habló un testigo clave ¿qué hacían en la iglesia? el día sábado sacaron de la casa parroquial y de la iglesia muchos elementos entre ellos computadoras ¿cómo se sabe esto? porque los vecinos mismos fueron a encarar a quienes estaban sacando elementos de su interior algo muy raro justo después de la desaparición de Loan en la casa donde vivía el comisario donde el cura desapareció y pidió ese mismo día que no vayan a la marcha la gente del pueblo hay un testigo un grupo de personas incluso que encaró a los policías que estaban haciendo este operativo en la iglesia previsto por nadie porque no fue pedido por ningún fiscal por ningún juez directamente ingresaron y sacaron elementos la testigo está con nosotros ¿cómo estás? no me digas tu nombre pero ¿cómo fue ese día? y ese día estábamos yo estaba en mi casa y bueno impulsivamente por el rumrum de todas las personas del pueblo salí a mirar la iglesia y me atreví a ingresar entré por el lado de la capilla y había justo había era en el horario que había catequesis la iglesia en sí la iglesia estaba llena de chicos con las catequistas entonces yo ingreso por el portón de la capilla y había gente no sabía si era gente que estaba trabajando ahí porque estaba en construcción la iglesia si eran los albañiles pero atiné a entrar me entré y me fui para el fondo había como seis personas yo ingresé nomás y me fui para el fondo me metí en el baño miré por el agujerito de la puerta del fondo había la capilla había un espacio lleno de bols o mochilas habían dos personas sentadas lo miré por el agujerito de la puerta del fondo después ingresé a los baños acompañada de otra chica me fui a los baños me metí en los lugares que estaban en construcción que son como piezas o baños no sé qué están haciendo en el fondo al costado de la iglesia mirando obviamente por si había algún indicio de lo porque todos estamos buscando si hay algo que pueda hacer del nene y fui al fondo entré al patio que hay un tinglado repite todo el tinglado no había nada mire en el medio del tinglado había un freezer doble con una puerta semi abierta del freezer atiné a mirar siempre pensando que puede estar el nene o algún indicio mire atrás de un cartel no había nada mire también en una especie de cocina que hay ahí que estaba cerrado con un candado pero yo miré por las ventanas había había cemento un una máquina de hacer mezcla y estaba cerrado con un candado no había o sea no no llegué a ver nada nada raro bueno observé todo lo que pude observar miré el costado de la iglesia donde hay un un tejido que estaba abierto que da a la vez a los vecinos entramos con la chica y miramos todo ahí lo poquito porque como que nos sentíamos como que estábamos entrando en un lugar que no sabíamos con que podíamos encontrar mientras tanto toda la gente seguía en la capilla esa gente que estaba custodiando en cierta forma en la capilla que ustedes encararon a esta gente después después yo salí y me quedé afuera y lo encaré los encaré a los cinco que estaban ahí que en ese momento cargaban cosas a la camioneta a la parte de atrás bolsos mochilas ¿y el freezer estaba abierto? un semi abierto sí pero no había nada es un freezer que capaz lo usen ahí no sabría decirlo había también al lado de la construcción había ¿qué llegaste a ver que cargaban en las camionetas? mochilas bolsos y era como que estaban muy muy custodiando esas cosas que llevaban estaban todo el tiempo con celulares como que y me miraban y yo los miraba entonces yo lograron grabar a esta gente en un audio por lo menos cuando estaban sacando las cosas estaban sacando las cosas entonces preguntamos si eran los albañiles porque estaban todos de civil así se habían bañado porque estaban cargando la camioneta y nos pareciera como que se estaban por ir entonces yo y la otra chica tres éramos que estuvimos preguntamos como vecinos de la población que queríamos saber quiénes eran por qué estaban ahí por qué custodiaban o por qué estaban ahí nos dijeron que no eran o sea preguntamos si eran albañiles y dijeron que no entonces ¿quiénes son? ¿qué hacen? ¿por qué están acá? ¿quién les permitió que estén acá? y uno en un momento me dijo porque yo pregunté si era policía y me dijo sí bueno identifíquese quiero saber su nombre su apellido y no me lo dio y me dijo si tenés si querés saber quién es su mandato a la comisaría ¿tenés miedo? o sea visiblemente notamos que tenés miedo ¿por qué tanto terror a esta gente? contame en realidad como comunidad tenemos miedo de lo que puede pasar porque después que se va la prensa todos quedamos expuestos todos los que hablamos a la prensa todos los que nos manifestamos los que tuvimos en las marchas quedamos expuestos vos no sabés si mañana viene alguien y te hace algo o le hace algo a tu familia porque hablaste porque dijiste porque porque estás ahí pendiente de todo así que ese es el miedo ese es el miedo a lo que puede llegar a ocurrir después hoy estamos todos encerrados en nuestras casas salimos por obligación salimos a a llevar a los chicos a la escuela a trabajar pero solo a eso ustedes pueden observar que que el pueblo está vacío que se junta solo para la marcha y después queda desolado que los chicos no van a la plaza a jugar que no lo quieren mandar a la cancha nada muchas gracias bueno el testimonio es impactante y sobre todo desnuda todo lo que es lo que Diego Moranzoni estuvo que es al lado de la capilla el último lugar donde estuvo Maciel el comisario detenido me sorprende la importante cantidad de computadoras que han sacado y de bolsas negras de adentro de una iglesia y que es esta foto eso es justamente el operativo sacando bueno lo digo el operativo todo lo que tiene que ver con más mudanza dentro de la iglesia y esta camioneta blanca que ves en cuestión ahí que todavía no tenemos información precisa de donde viene pero también hay un video que circuló las últimas horas sobre ingresos y egresos a ese famoso campo de Carlos y de Victoria o una hora después de la desaparición de Logan que pertenece a ellos en donde hoy se hizo la inspección ocular y en donde entra una camioneta blanca esta camioneta blanca el color de la camioneta de Carlos es blanca blanca en el video donde se ve una camioneta saliendo de 9 de julio ¿de qué color es? blanca y estas personas estaban ahí cargando lo que decía claro la diferencia es que esta camioneta y la que entra al campo son las dos lo que se conoce como pick up o cabina simple y la de este muchacho Carlos es otra cosa porque tiene el carenado atrás o sea se ve la caja o sea las dos esta y la que entra al campo permitidme dudar o que dude la justicia de algo en algún momento está eso doctor De Rosa cuando estamos plantados ahora en que la fiscalía y la jueza empiece a movilizar y aperitar los celulares de los celulares ¿se va a poder obtener algún dato concreto o hacia dónde vamos a ir? muchísima información los chats de whatsapp entrecruzamiento de llamadas es información técnica que te permite a uno reconstruir incluso el lugar o la posición en que estaba la persona que efectúa o que recibe la llamada los minutos los tiempos en qué horario el lapso temporal si esa persona se trasladó de un punto a otro permite reconstruir un escenario no sólo de ubicación sino el intercambio inmediato de whatsapp apenas lo han desapareció cualquier imagen cualquier expresión analizada en su conjunto puede contrastar con las declaraciones de los titulares de cada celular o de los testigos y estas contradicciones son importantísimas a la hora de tratar de reconstruir qué sucedió esa prueba como lo sostuve de inicio es una prueba técnica indubitable y precisa bien doctor Quejero para usted tiene que ver esto con un tema de trata o con otra cosa si como fui consultado desde un principio claramente tiene que ver con trata claramente tiene que ver con trata y el expediente a mi entender y no sé qué le parece a ustedes no sé qué le parece a vos Carlos se nutre de ustedes de los periodistas se nutre de ustedes y está destapando cosas Diego Moranzón es un periodista que tiene experiencia que tiene calle yo noté que hoy tenía miedo que estaba asustado por todo lo que se estaba destapando es más parece una serie de Netflix no quiero hacer propaganda pero es una serie de Netflix cuando miramos esto una iglesia un intendente hablando de contrabando de narcotráfico un nene que no aparece es impresionante lo que se está destapando acá una ministra que dice que con tecnología va a ver dentro de los animales si está los restos de Logan yo esto te lo cuento te lo cuento un tercero y parece que es una no me lo cree tal cual Carmelo por último y agradeciéndote también que hayas venido esta noche con lo que hay hasta ahora ¿se puede llegar algún dato concreto de Logan o hay que hacer otras medidas de prueba para vos? no faltan seguramente rever qué es lo que se hizo qué se hizo qué no se hizo bien qué se hizo mal pero fundamentalmente lo que hablábamos recién las pruebas técnicas son fundamentales para ubicar en tiempo y espacio a las personas para después cotejarlas con las declaraciones pero no te olvides Mariana que el crimen organizado se maneja de manera diferente el que capta no traslada el que traslada no sabe cuál es el lugar de acogida y el que no y el que está en el lugar de acogida no sabe dónde se lo llevan después entonces tenemos que buscar muy finamente qué fue lo que pasó en estos 14 días que no pasó nada pasó de todo pero no pasó nada para llegar a un dato concreto y yo me voy a quedar con que si estas personas que están detenidas tuvieron algo que ver porque tuvieron algo que ver porque si no no están detenidas alguien se va a quebrar alguien va a decir qué pasó y alguien nos va a llevar a la verdad tarde pero nos va a llevar a la verdad bien gracias a los tres por haber venido Quique seguimos con vos estamos en vivo y en directo estás en la puerta de la fiscalía los fiscales están adentro Quique sí exactamente estamos esperando porque hay un intenso movimiento para ver quién va a salir en minutos nada más por esta puerta vimos ya desde el primer piso justamente que está bajo alguien está ahora detrás de esta puerta dialogando con los que están en custodia así que vamos a ver quién va a salir en minutos nada más ustedes ven alrededor la gente todavía sigue esperando y porque deben querer deben querer hablar con los fiscales claro es que el pueblo quiere saber está mal totalmente pero es que el pueblo quiere saber y el pueblo quiere también y algunos casos respuestas sobre sus propios familiares hay más de uno perdido lamentablemente pero es que Quique tomabas este relato de gente que fue a apoyar a la familia de Loan porque vive algo similar que es la desaparición de un familiar y una investigación que queda en la nada bueno falta entonces si hay muchos casos similares también de robos de bebés de todo lo que ocurre acá en Goya en distintas localidades correntinas que vinieron todos hoy a la marcha y apoyar a la familia de Loan la verdad que nos fuimos sorprendiendo con los relatos hoy durante todo el día acá en esta fiscalía desde que llegamos a la tarde nos comenzaron a llegar datos de gente que venía de distintos lugares con distintos casos y que quería que la justicia federal también intervenga porque por ahora estaba en la justicia correntina que no confían porque parte